Marvin Bonilla, miembro de la Asociación de Abogados de Nicaragua, indicó que la ley de antilavados ha afectado al gremio, así como los notarios que se registran en la Corte Suprema de Justicia, pero en la práctica ha sido un gran problema para el notario. Pero lamentablemente en la práctica ha sido un gran problema para el notario. ¿Por qué ha sido un gran problema con el notario? Porque se nos exigen unas cosas que nosotros como notarios no estamos facultados para exigir a los clientes que llegan a nuestra oficina para que nos den una información relevante respecto a lo que van a hacer. Por ejemplo, a nosotros nos exigen que nosotros tengamos a la vista el origen de los fondos del comprador que va a comprar un bien inmueble o va a formar una empresa o una sociedad. La verdad que a nosotros como notarios eso nos perjudica porque nosotros no tenemos por qué exigir. No tenemos un respaldo legal para exigirle a los clientes que nos muestren su transferencia bancaria. Nosotros tenemos que tener a la mano, por ejemplo, cuando se va a comprar un bien inmueble, una propiedad o una casa, tener copia de la transferencia bancaria, el voucher, si se hizo de esa forma, si se va a hacer al cash, es decir, en dinero en efectivo, se nos presenta un gran problema porque nosotros como abogados, como notarios, no podríamos hacer esa escritura, otorgar ese instrumento porque no puede la persona, a menos que tenga un respaldo financiero bien fuerte, realizar esa escritura. Eso a nosotros nos representa una dificultad real. Bonilla afirma que han sido capacitados sobre esta ley, pero en la práctica todo lo relacionado a la UAP les afecta. En la realidad a nosotros nos representa un gran problema todo lo referente a la UAP y todos los acuerdos 451, 452 y 453 de la corte porque en la realidad a nosotros nos da esta vergüenza decirle al cliente, mire, no puedo hacerle esta escritura si usted no me demuestra cuál es el origen de su fondo, cuál es el origen de esta transacción. Noticias 12, Darlen Tellez.